¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Mirad, hay otra cagada de Warner que ya la voy a juntar con esto que ya os dije que bueno, sabéis que básicamente lo de el Netflix de Warner, el Disney Plus de Warner, nace muerto y yo lo llevo diciendo meses pues ahora lo están diciendo los analistas pues y nada más y nada menos que el Wall Street Journal o sea, yo creo que ahora mismo el Wall Street Journal que puede ser, puede ser si no es el más importante es uno de los más importantes periódicos del mundo yo creo que algo sabrá del asunto mirad lo que ha filtrado Wall Street Journal hoy AT&T evalúa el servicio de transmisión por secuencias lo que va a costar la plataforma de 16 a 17 dólares por mes o sea vamos a ver Disney Plus vale 6,99 cierto es que luego si quieres el paquete completo se va a los 11 dólares ¿vale? con Hulu y y lo de los deportes que ahora no me acuerdo cómo se llama hostia, ¿cómo se llamaba? Sky no ESPN exacto muchas gracias ESPN a ver, yo no me hago guiones yo tiro todo de memoria ¿vale? ESPN o sea, el paquete completo los rumores están diciendo que costará 11 dólares el paquete completo completo Disney Plus Hulu que es el canal para adultos digamos donde vamos a ver a Blade a Ghost Rider y un montón de cosas más ¿vale? y los deportes por 11 dólares Netflix cometió la locura la locura de irse a los 13,99 una locura según los analistas porque hizo una subida de 5 dólares en plan bestia pero es que esta cosa este Frankenstein como lo están llamando que es coger lo que queda de DC Universe mezclarlo con Hulu y Warner TV es una cosa muy rara los analistas han filtrado que Intianti piensa sacarlo por 16 o 17 dólares al mes recién terminado Juego de Tronos ¿sabéis lo que ha caído? no voy a dar cifras pero ha caído la hostia HBO después de la bueno, cancelación ¿no? después de que terminó Juego de Tronos ha caído como una quinta parte de lo que vale más o menos o sea ahora mismo HBO es menos atractiva que Amazon Amazon está cogiendo mucho impulso en cuanto a series ¿vale? obviamente HBO puede recuperarse sí, claro o sea saca un par de series buenas claro siempre se puede no hay ningún problema pero el punto es que no puedes lanzar en el 2021 que vas a ser la última plataforma en salir siendo encima la más cara y sobre el papel la menos atractiva en cuanto a contenidos no sé lo que pensaréis pero por favor pido un aplauso por Warner y te presento esta ropa increíble friki de anime videojuegos vengadores Marvel DC de todo tiene más de 5000 diseños por favor píllate el enlace en la descripción que es envíos internacionales llegan muy rápido y sobre todo estarás apoyando un poco al canal con tu compra porque incluso con sus cagadas seguirán haciendo dinero ¿alguien piensa contratar así de pronto Warner Media? porque DC Universe os recuerdo que fue una cagada una cagada tanto en los servidores como en los contenidos y la gente no le gustó nada por eso han tenido que desestructurarla cancelar cosas y meterse a hacer esa especie de cosa mezclada ¿vale? y como HBO también perdió mucho la van a meter ahí también en vez de dejarla libre HBO con su no sé deciros con su estatus de calidad o currículum elitista no, la van a meter en Warner Media en plan venga otra cosa más para ese conglomerado ¿alguien tiene pensado contratar Warner Media? porque yo no le veo ningún sentido bueno también es verdad que aquí este canal está un poco sesgado porque este canal principalmente es de superhéroes ¿no? y Warner Media superhéroes como que poquito ¿qué va a tener? ¿Titans? ¿el Arruverso? porque si sacan una serie buena como Swamp Thing y la van a cancelar yo no pago un servicio para que la cancelen o sea para que me lo cancelen cuando le dé la gana porque ese es el punto lo cancelan cuando cuando le dé la gana yo yo no lo pillo ¿eh? y obviamente en este canal yo voy a ir directamente a a a Disney Plus por razones obvias porque ojo que esto es en Estados Unidos se está rumoreando que las series DC por tres años más por lo menos se las seguirá llevando para el resto del mundo Netflix así que es como ¿qué? o sea que no lo entiendo tío ¿cómo sigues? queriendo crear una plataforma propia vendiendo cosas a los demás pues obvio ¿por qué lo hacen? porque hasta que salga este Frankenstein quieren sacar dinero pues entonces pero a ver ¿por qué no salvaron Swamp Thing la cosa del pantano vendiéndola a otras plataformas y así sacan dinero? buena pregunta que te lo responda Warner literal que te lo responda Warner no sé que no tiene sentido tío muy buenas Elkili Franco dice yo prefiero esperar dos años para tener Disney Plus a ver Franco supongo que eso es porque vives en un país latinoamericano obvio y va a tardar más en llegar el ecoservicio pero ojo te decía que esto sale en dos años en Estados Unidos el resto del mundo a saber cuándo es que es alucinante tío es alucinante tío siempre nos quedarán en las películas animadas de DC dice Hersir bueno sí sí y luego te das cuenta que Warner ha bajado mucho la producción de estas películas os habéis dado cuenta en fin qué es lo que pensáis de esto alguien quiere decir algo para la posteridad o pasamos a otro tema o dejamos a Warner Media en el velatorio tranquilita descansando en paz que descanse en paz así sea es que tiene narices llegas la última y eres la más cara no sé qué nivel de negocio tiene eso tío larga vida a Warner Bolivia dice Palischenko pues sí tío pero en esto Warner Bolivia no se va a llevar un solo un solo ¿cuál es la moneda de Bolivia? yo no lo sé ¿alguien lo sabe? ¿cuál es la moneda boliviana? ¿peso también? yo creo que es el peso boliviano no tengo ni idea bolívar ah bolívar yo no lo sé no el sol no el sol es peruano ¿no? o es el sol boliviano ni idea o sea no lo sé peso boliviano dicen por ahí sí es peso boliviano vale vale pues nada pues vamos a otra cosilla ¿vale? bueno ay Warner Warner bueno que aburrido facil Chamberlain ya لم entré bueno yo